Hola gente, pues ya estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? ¿Qué tenemos hoy por aquí? Pues... bueno, veréis. Este vídeo, como habréis leído en el título, pues... va de mi colección de Lego de Capitán América. De las diferentes versiones de Steve Rogers que he ido consiguiendo a lo largo del tiempo que he coleccionado Legos de... de Marvel. Superhéroes. Y bueno, pues nada. Tengo un set por cada película de Los Vengadores, podría decirse. Y uno de Civil War. Aparte de unos sets piratas que son de la marca Shenyang, una edición X-World, se llaman, que ahora veréis. Que me los compré realmente, aunque no me terminaba mucho de gustar la colección. Me la compré completa para hacer mis propias versiones customizadas de Capitán América. Y bueno, pues nada. Señalar los números de los sets a los que pertenece cada una de las versiones que me voy a enseñar. Que son el 68-65 de Los Vengadores. El set 76-032 de la era de Ultron. Y el set número 76-47 de Civil War. Y los sets que os comentaba, la colección de ediciones piratas de Capitán América. Que tampoco estaban tan mal, la verdad. Me gustaban bastante. Pero después de customizarlas yo, pues bueno. Quedé bastante más contento que con lo que es la colección original. Y bueno, sin más preámbulo, pues... Pasemos a ver la colección completa de mis Capitán América. Pues aquí estamos, tras el corte. Y bueno, vamos a pasar a verlos un poquillo más en profundidad. Empezamos por los tres oficiales, que serían estos de aquí, de la izquierda. Que son, pues... El de la izquierda sería el primer Capitán América que tuve, oficial. Que fue el de... El set de... De Los Vengadores. Venía con esta moto. Y con un traje... Pues... Bastante sencillo. Trae las bandas de colores rojo y blanco. Y la estrella y... Y algo un poquillo más de detalle. La cremallera, emplateado. Está muy bien. Y bueno, por detrás... Luego tenemos este otro, que es muy parecido. De... De la película de... De la era de Ultrón. Como podéis ver, tiene muchísimo más detallado lo que... La zona del pecho. Aunque el rostro, a mí personalmente, me gusta menos. Trae... Más pintura plateada. Más detalles emplateado. Está muy bonita, pero me gusta más... El rostro de esta otra. Aunque como veis, pues sí. Está bastante más detallada. Por aquí tenemos a este Steve Rogers, sin... Sin el casco, sin la máscara. Esta la verdad es que me gusta mucho. Viene muy detallada, con muchos detalles emplateado también. Es prácticamente... Esta versión, la misma que la de... Que la de la era de Ultrón, pero... Pero sin el casco. Y bueno. Y ya podemos pasar a lo que serían, pues... Las propias creaciones que he hecho yo. Que serían... Estos ocho de aquí, que como os he dicho, confeccioné con piezas diferentes de... De la marca Shen Yuan. Y... Y bueno, y alguna cosilla más, como esa moto... De un set de Lobezno. O bueno, este de aquí... Sería un... El original era... Esta caja... Que tenéis por aquí. Y lo convertí, lo acabé convirtiendo... En esto. En algo un poco más clásico. Más antiguo, como... Bueno, con el escudo... Tipo antiguo. Con el casco... De guerra. Y el más colorido. Con un rostro muy gracioso, me parece. Y bueno, como muy clásico. Después tenemos este... Que es uno de mis favoritos. Me encanta. Me recuerda, no sé... Un tipo de... De Capitán América como muy... Como muy oscuro... De la Segunda Guerra Mundial. Vale... 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 Mmm... Le hice este... Abrigo... En... En Material Sky... Y bueno... Os voy a enseñar la caja... Original... Como veis... Como veis, pues le cambié el rostro... Y... Y le fabriqué... El... El abrigo... El número 3 sería este... Y yo lo convertí en esta cosa... Que tenéis aquí... Como muy clásica... Sería un Capitán América como muy clásico... De los años 80... Este sería el... El número 4... Sería una especie de paracaidista... Pero bueno... Que... No sé... No me terminaba de convencer... Realmente... Me gustaban mucho todos... Pero ninguno me terminaba de convencer... Y... Pues bueno... Para mí... Dándoles el pequeño cambio... Y el toque que les he dado... A cada uno... Han mejorado muchísimo... Por eso... Acabé comprándola... Para... Para poder experimentar... A fin de cuentas... Y como... No son muy caros... Los conseguí a unos 3 euros... Cada... Cada figura... Pues... Los compré todos... Ya os digo... Me parece que son unas figuras... De bastante calidad... Para el precio que tienen... Y además... Pues eso... Dando la posibilidad siempre... Como ya os he dicho en algún vídeo... Con anterioridad... De obtener figuras... Que... Ni siquiera... Ha editado Lego... Y... Bueno... Pues como podéis comprobar... Este... Sería una versión... Clásica... Pero un poco... Cartoonizada... ¿No? O algo así... Este sería el número 6... Que traje... Customizado... Pues quedó así... Este me encanta... Es una especie de... Capitán América... No sé... No sé... Como de los años 90... Como muy moderno... Con casco... Y un traje... Muy parecido a... A los de... A los originales de Lego para... Para los Vengadores... Pero con el punto de... Pues de... El esculpido de casco... Que... Que la verdad es que... Me parece una pieza genial... Que... 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 Bueno... De este número 7... Tampoco es que tenga que decir mucho... Se supone que es un... Un Capitán América... Que va como... Armado con un cinturón... Con muchísimas... Granadas... ¿No? Y armamento... Para la guerra... Y... Bueno... Pues me pareció... Que iba a quedar mucho mejor... También... Con uno de estos cascos... Que os digo... Que me gustan tanto... Por último... Pues bueno... Tenemos a este... Número 8... Que... Bueno... Intenté hacer en realidad... La figura más... Más clásica de todas... Más parecida a lo que sería... El... El Capitán América... Que aparece... En... El Capitán de América... El Primer Vengador... ¿No? Y bueno... Me quedó esta figura... Que la verdad es que... Quedé muy contento con ella... Le... Le hice el... El... El chaleco... Y... Bueno... Le añadí... El casco... Y... Y... Y un escudo... Moderno... Y bueno, pues nada, que os digo como siempre, que si os ha gustado el vídeo que me regaléis un like, que si todavía no estáis suscritos al canal que este es el mejor momento para hacerlo. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.